Presuntamente una menor de edad fue violada y estrangulada hasta que quedó inconsciente por su padrastro. Cuando esta despertó, su madre estaba muerta sobre la cama con una almohada en la cara y el sujeto acuchillado en un rincón del cuarto también sin vida, por lo que salió a pedir auxilio. Los hechos se dieron la tarde de este domingo cuando al número de emergencias llegó el reporte de violencia doméstica, por lo que al lugar en un domicilio entre las calles Palmas, Parasol y Palmas Real del fraccionamiento Palmas dos arribaron elementos de la policía municipal preventiva, también llegaron paramédicos particulares mismos que ya no pudieron hacer nada por la pareja, pues ninguno de los dos tenía signos vitales. Según información en el lugar de los hechos, presuntamente el padrastro de entre 30 o 40 años de edad abusó sexualmente de la hija de su pareja, a la cual intentó matar estrangulándola, sin embargo solo la dejó inconsciente. Cuando despertó se encontró con la brutal escena, su madre muerta sobre la cama con una almohada en la cara, mientras que el padrastro también se encontraba sin vida en un rincón del cuarto con varias heridas de arma blanca, aunque no se sabe si después de que pensó que había matado a la mamá y a la hija se quitó la vida, o fue la misma mujer quien lo hirió de muerte, o hubo una tercera persona. Finalmente llegaron al lugar peritos criminalistas y el Servicio Médico Forense de la Fiscalía General del Estado para las pesquisas de ley y el levantamiento de los cuerpos y su posterior necropsia. Desde Playa del Carmen para Notivision, Edgar Olivares.